Y con el ritmo sabroso de la tromba del sureste Recibimos a bailar rico y sabrosito Y desde la tierra de la Cleyuda Y en la tromba del sureste Y el saludo muy especial Vayan para Hat Music Y que lo bailen sabrosito los chitases Y para que lo goce bonito toda esa gente carnavalera A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y por lo bien nos vemos En la tromba del sureste Y sin olvidarnos también De todos los moneros y marmoneros del estado de Oaxaca Y para que lo goce rico toda esa gente muertera Y porque nacimos para ser chingones Pura tromba del sureste Y con este tema nos vamos carnavaliando Eh, 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 eh Y lo vamos haciendo con la madre arriba Eh, 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 eh Música Y goce lo rico, sabrosito ¡Suscríbete!